Las torrenciales lluvias registradas durante las últimas horas en el departamento de Izabal provocaron derrumbes en la carretera que comunica el 60% de las comunidades con el poblado del municipio de Los Amates. Tenemos lo que es un 80-85% de lo que es caminos de terracería totalmente destruidos, es un problema bastante serio. Tenemos comunidades incomunicadas, sectores completos, podía mencionarles el sector del Rico al Refugio, del Rico hacia Canaán, Rico hacia Santa Inés y del Rico hacia Juguquito, como también de lo que es el Rico hacia El Zapote y Bañadero, Colorado. El alcalde municipal de este lugar manifestó de que no ha recibido apoyo de conservación vial para habilitar el paso que comunicaría a 100 comunidades. El problema pues dio inicio desde que Covial abandonó el mantenimiento en los tramos carreteros. Luego, a raíz de las últimas lluvias torrenciales que hemos tenido acá en nuestro municipio, pues se terminó de destruir en su totalidad lo que son las carreteras de terracería. No hemos tenido ninguna respuesta de nadie, ni de Conred, ni de Covial, ni de nadie. Hemos hablado con Conred departamental, pero han hecho caso omiso, no se han presentado, no han venido a cuantificar daños y no hemos recibido ningún apoyo de parte del gobierno hasta el día de hoy. El movimiento de los ganaderos aquí diario podemos decir que anda entre unas 40 a 50 camionadas que salen a diario de acá de nuestro municipio. Esto lo estábamos haciendo por la carretera alterna para salir hacia Hualán. Hoy pues ese paso está también totalmente destruido, no hay paso y está paralizado pues lo que es el sector ganadero. Los vecinos denunciaron de que no pueden llevar sus productos al poblado para comercializarlos. Pues ahorita por el motivo de las lluvias no hay paso de vehículo, solo a pie se puede salir para el pueblo. En Costalito lo sacamos en el hombro para el pueblo para ver de negocio. Café, frijol, por el momento que nos apoyen con la reparación, con la rehabilitación de la calle, porque nos urge a nosotros salir, que sea donde, pero al entrar carro, para nosotros es un gran alivio. Y nuestro deseo es que si hubiera amparo de que nos pudieran preparar ese camino, pues serían buenas facilidades para nosotros, porque es lo que necesitamos. Como campesinos que somos, pues lo que necesitamos es el camino, porque con eso nos estamos favoreciendo. Pero hoy que se arruinó, hoy estamos desamparados ahí y necesitamos un abrigo. Para que las autoridades mayores nos apoyen, no nos dejen olvidados. Así que solo nosotros hemos estado faineando ahí con piochas, las adornas, componiendo las partes que se descomponen. Ahora en estos tiempos, como ya es grande el perjuicio que hubo en la calle, hoy sí ya no podemos nosotros, ahora quisiéramos que nos ayudaran con eso. Para Prensa Libre, Edwin Perdomo. ¡Gracias!